Lo votó y todo. Gordon, está muy caro esa mierda, dice. El dedo de pene caseta, 30 soles. Bueno, lo peor que se dio hay que subastarlo, mano. Que se lo lleven de recuerdo a alguien, mano, mañana. Ay, Dios mío. Se viene el regreso del Prime, gordo. Tu segundo extensible como en los viejos tiempos. Mano, ese extensible que me quedaba jato en cualquier lugar, weón. Creo que cuando yo vi el dedo que lo chapó de ahí, yo pensaba que era armado. Hasta acá me cagué de risa, pero luego me di cuenta que era realidad. Mira, weón. ¡Ay, mierda! Yo le diste en vivo esa mierda. ¡Es asqueroso! Ay, concha de su mano. Es asqueroso, mano. No puedo ver eso, weón. Harían una linda pareja, creo yo. Creo yo. Creo yo. Quiero conocerte, me contaron que eres muy tranquilo. No, voy a escuchar. Escucho, me escucho. Quiero conocerte. ¿Qué le harías tú a este grupo de pobres de vota llamado Niño Rata? ¿Qué le harías tú, Sideral? Nada, Niño Rata. No, a veces toca un agente. Yo simplemente digo que traten de jugar normal. No insultar. Oye, acá no estaba galleta. No, menta a la madre por el Dota 2. Y jugar tranquilo, pues yo a veces pierdo la paciencia. No estaba galleta. No era galleta. Yo pierdo la paciencia y a veces me... P***. Tanto pierdo la paciencia que comienzo a feriar. Salgo del juego, todo eso, pues. Y jugar calmado. No era galletita, mano. No era galletita para nada, mano. No era galletita para nada el destino. Ahora, en vivo. Abraham. Claro. Puede ser el mes con el podcast. Organizarlo bien. Puede ser tú la beba para el meme. ¿Qué? Yo para el meme fuera, cocha de tu madre, ¿ah? Estás huevón, gordo. Si quieres tú contratarme, tienes que pagarme a mí mínimo 2.000 soles por hora. Cha de tu madre, estás bien huevón, ¿no? Y Carloncho o Toby, que es un comienzo que tiene experiencia. O Toby me está diciendo que quiere hacer contenido contigo, ¿verdad? Me voy a decirte. Pero ¿por qué te invitas a ganar un día a conversar y los tazas? Así, si en verdad para el... 2.000 soles, ¿por qué que estás huevo? Me va a dar su culo que chucha 2.000 soles. La beba puede ser invitada. No sé si quiere estar en un podcast. Siempre. No, no quiero. Me acuerdo que él factura como streamer. ¡Aye, aye! Ese es mi carajo. Ese es mi manager, concha de su madre. Pues la gente es bien, mano. Yo le mando esa foto a Pantauros y le manda a la beba. Es la cagada, mano. Y la beba lo enseña todavía, ¿no? Qué rica lo chulú. Mano, te digo algo. Lo chulú está más rica que el 50% de streamer peruanas. 80%... O chulú está más rica que el 80% de streamer peruanas, mano. A la firme, huevón. Y ahora que ha sido tailandero, no tiene pinga. Más rica todavía, mano. La firme, mano. Está rica, chulú, huevón. La chulú está recontra rica, huevón. Que regresen, por favor. Desde que estoy con Pungo, con la gente... Puta, mano. Ay, Dios. ¿Por qué tienen que pelearse, muchachos? ¿Por qué chuchas se tienen que pelear por los espectadores? ¡Hala! Qué complicado, huevón. Puta, siento que el gordo de su casa gamer que se compró todo eso no le sale nada bien. Le sale todo mal, huevón. Desde que volviste streamer, te conocí mierda. Desde que lo volví a ver a la beba, todo me sale mal. Puta, mi causa está cagao. Todo, desde que lo conocí, es nuevo. ¿Ya qué es? Lo volví a ver. ¡Oh, Antaurus! Es hora de mudarnos nomás, Andrés, ya. Hueve los putitos houses, no. Confirma, Antaurus. Pero con tu cabeza, mano. No, ya tiene que ver los putitos houses ya. Y cada uno que veo con su mujer, mano. A los gamers house, papi. Trae a la Andrea para que saque la puta madre con la G5 en un stream para hacer show. Mano, a la G5 le tiene un hambre a Andrea, a Bárbara. Mano, King no la quiere ver a Bárbara ni en pintura, ni a Andrea. Le llega al mano a su... El día que pase esa hueá, que se encuentre, yo voy a chapar mi cel y voy a grabar todo. Caleta, nomás, caleta. Tú con tu mujer, que te haga con su mujer. Me saco con su mujer y yo con mi mujer, mano. Tanta huevada, don. Yo voy a grabar todo lo que pase ese día. Si era reacción al accidente, pene caseta. ¡Oh, no, huevón! ¡No, gente! ¡No, no, no! Se ha reído, ¿no? ¡Oy! ¡Gente! ¡Sí, huevón! ¡Sí, huevón! ¡Oy, ni cagando! ¡Oh, huevón! ¡Se ha sacado de la mierda! ¡Ah, huevón! ¡Se ha sacado de la mierda, huevón! ¡Y al toque de la sangre! O sea, le ha volado la uña, ¿no? ¡Oh, mía! ¡Oh, no seas pendejo! ¡Vamos, la ha volado el dedo, huevón! ¡No, sí, 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 hermano! ¡Oh, y el dedo! ¡Ah, su madre! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Está ahí, ya, ya! ¡Está aquí, está aquí! Ya, lo de acá sí me parece muy raro, o sea, lo de acá sí me parece ya mucho teatro, ya. O sea, un... O sea, pero por un golpecito no creo que el dedo se vaya, o sea... Por un golpecito, hiciste con Chesumare, ¿no? ¡Por un golpecito! ¡Está ahí, ¿no? ¡Mira, su dedo! ¡Su dedo, huevón! ¿Qué es eso, huevón? ¡No seas idiota, huevón! ¡Ah, su madre! ¡La bota! ¡No, chacá, lo bota! ¡No, chacá, lo bota! ¡La beba se ríe de todo, ¿no? ¡La beba es un malo! ¡La beba es un baje, man! ¡No, chacá, no vamos a botar el dedo! ¡Tas que eres pendejo! ¡Eso lo pueden coser, huevón! ¡No, no lo cosen, hermano! ¡Sangrechar, huevón! Bueno, ¿sabes qué es lo que me dijo el ñaja? Cuando estaba en el hospital de Chilca acá, acá el doctor le quería coser gratis, huevón. Y Punco dijo, no, llévenme al cirujano. Y ahora está en la clínica que está más caro que la puta madre, hermano. En la clínica está recontra caro todo, huevón. ¿Qué hablas? ¡Ah, ropa! Oye, ¿te acuerdas que tú una vez me dijiste en un tiempo que si yo hacía colaboración con Quintecca, en el tiempo que yo ganaba 20 y coco la hora, ¿te acuerdas que tú me dijiste que Quintecca tenía que darme algo al menos? ¿Ah? Como que 70, 50 dólares, 60 dólares a la hora. ¿Ah? ¿Yo tengo que darle plata? Conmisiones largazas, de 8 horas. ¡Ah, claro! Un contenido largo, estamos hablando de contenido de mínimo 4. Hermano, ¿por qué toda la gente piensa en que yo tengo que darle plata en algo? Escúchenme algo, resconcha de sumares. Si ustedes ganan menos que yo es porque no son iguales que yo, hijo de chicas. Me llegan al pincho todos que dame plata, que tú ganas más. Cuando sean como yo, van a ganar lo mismo. Mientras que no sean iguales que yo, no van a ganar igual. Mano, todo el puto mundo me habla de plata que yo tengo que darle a uno y al otro. Puta de su madre. Me llegan al pincho, huevo. Es que, mano, yo les digo algo. Yo no tengo la culpa de yo ganar más que ellos. O sea, ¿qué tengo que ver yo? Cada uno gana lo que se merece. El mundo es así. Si tú te mereces algo, el mundo te va a dar eso. Si te mereces más, el mundo te va a dar más. El mundo funciona así, mano. Así es el mundo. O sea, era como para que tú ya comprendas en tu canal y tu stream lo hagas en el canal del gordo. Claro, claro. Sí me acuerdo. Claro, pero era porque tú ganabas mucho menos. Tú no importabas si tenías 4.000 viewers igual ganabas 20 dólares. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Sí, pero le íbamos a preguntar, Peslo. Mano, todo ese maldito dinero. Te lo juro que... Kik ha traído mucha felicidad, paz a los streamers, pero también trae muchas peleas, huevo. Todo el mundo se pelea por dinero. Uno habla mal del otro. Todo, mano, todo por el puto dinero, huevo. Ya, si te subía, pues tal vez no querías. Todo por el maldito dinero, huevo. También otro streamer, este... A ver, están hablando de la velada, de la nada. Marquina y Roro sonaron como mi mamá. Se está viendo bastante viral. Sasha Uzumaki. Que... ¿Ya? Que también se va a enfrentar con... Esa vaina venden, pues. Esa vaina venden con una salsa de alambiente encima. Y la gran vacía. Oye, qué duro, men. Yo llevo a mi casa. Yo llevo a mi casa y veo que mi hijo de 12 años... Está papá, papá. Se me echa... Shazumaki con Makarius. Puta, lo meto en la refri. Puta, lo agarro... Lo coge, lo coge. Lo meto en la cara de un cachetabón. Lo mando a estudiar al extranjero, huevo. Es verdad, te digo. Sí. Lo meto al costo del pollo. Lo mando a la refri. Lo mando a la refri. Pero no tiene nada de malo admirar a streamers como nosotros, huevo. Normal. Hoy en día los chivolos ven a los streamers y es normal. ¿Tiene algo de malo ver a streamers, huevo? Mano, los streamers hacen pasar un buen momento a la gente, huevo. La gente se divierte, ¿no? Es normal. Mano, o sea, no admirar. Seguir streamer. No admirar. O sea, ser seguidor de un streamer es normal, huevo. Yo creo que los streamers se esfuerzan por hacer reír a la gente. Porque pasan un buen momento, ¿no? Y puta, no creo que tenga algo de malo, huevo. Ñaja se la perrea. Cientos, cientos se entregan al show. Eh, gentita, ¿qué tal? Hoy en día salen sus dotitos y casi no pago punko. En un toque entro al Discord para hueviar. ¿Pago punko? Pago por cuatro pesos. Miren, cabezón burlón, ¿no? Pago punko y pago por cuatro. ¿Por qué tiene cuatro dedos? Qué hijo de puta este cabezón, ¿eh? Este cabezón es la cagada. Un pago punko, ¿no? Vengo a recordarte ya que el día de ayer te olvidaste del acuerdo al que llegamos. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno...